Hola niños, ¿cómo están? Soy la educadora Cifradi y traigo un nuevo consejo para ti. Así que presta mucha atención y no olvides tener tu Biblia contigo. ¿Sabes qué es una estrategia? Una estrategia es planificar y pensar antes de dar un paso para no perder. ¿Sabías que el mal usa sus estrategias para tratar de derrotarnos? ¿Y que a cada día invierte para tratar de engañarnos? Es por eso que hoy hablaremos sobre el mal y sus estrategias. Hemos aprendido que nuestra vida a cada día es un campo de batalla en este mundo, donde nuestra lucha es contra el mal. Donde el mal quiere que tú pierdas porque él ya no tiene otra oportunidad para vivir eternamente con Dios. Pero si tú quieres tener fuerza y vencer cualquier batalla, necesitas priorizar la voluntad de Dios. Quiere decir que tienes que colocar a Dios en primer lugar en toda tu vida y así podrás tener fuerza para vencer cualquier batalla. ¿Sabías que el mal, nuestro adversario, nos observa todo el tiempo para ver lo que nos atrae y nos gusta mucho? Fue así que él colocó una trampa para Dan y Eva. ¿Sabes qué fue? Fue el engaño. Él observó a Eva que le atraía mucho el fruto que ella no podía comer. Y fue así que él colocó la trampa. Vamos a ver lo que nos muestra la palabra de Dios. Abre tu Biblia en Génesis 3.5 Vean niños, hoy en día no es diferente. El mal también trabaja sus estrategias todo el tiempo para tratar de engañar. Sabes, cuando ves un video de alguien queriendo ser famoso, mostrando todo lo que tiene, lo que a un niño le gustaría tener, es ahí donde el mal trata de engañarnos. Niños, nada se compara con el privilegio de tener viviendo al Señor Jesús dentro de nuestros corazones. No dejes que el mal te engañen. Presta mucha atención a tus pensamientos y sentimientos para no caer en su trampa. Por eso, la mejor estrategia más inteligente es estar enfocado en las cosas que agradan a Dios. Niños, ¿quieren aprender más de este tema? Vaya a la Evi más cercana a ti y no te lo pierdas. Te esperamos. ¡Adiós!